Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 3 de octubre de 2021. Tema La irrealidad. Texto de oro, Juan. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lectura alternada, segunda a los corintios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, primero de Samuel. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jeremías Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mateo Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Juan Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Mateo Entonces habló Jesús a la gente, y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Segunda a los Corintios Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Toda realidad está en Dios, y su creación armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión, y no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca que es real y que tiene identidad. Puesto que Dios es el bien y la fuente de todo el ser, Él no produce deformidad moral o física. Por tanto, tal deformidad no es real, sino ilusión, el espejismo del error. La ciencia divina revela esas grandes verdades. Sobre la base de ellas Jesús demostró la vida sin temer ni obedecer jamás al error en ninguna forma. La existencia mortal es un sueño. La existencia mortal no tiene entidad verdadera, pero dice yo soy. El espíritu es el ego que jamás sueña, sino que comprende todas las cosas, que jamás yerra y que siempre está consciente, que jamás cree, sino que sabe, que jamás nace y jamás muere. El hombre espiritual es la semejanza de ese ego. El hombre no es Dios, mas como un rayo de luz que viene del sol, el hombre, la emanación de Dios, refleja a Dios. De los elementos infinitos de la mente única, emanan toda forma, color, cualidad y cantidad, y estos son mentales tanto primaria como secundariamente. Su naturaleza espiritual se disierne solo por medio de los sentidos espirituales. Simpatizando con la materia, el hombre mundano está a las órdenes del error y se sentirá atraído hacia el error. Es como un viajero que va hacia el oeste en un viaje de placer. La compañía es halagüeña y las diversiones nos animan. Después de seguir al sol durante seis días, se vuelve hacia el este en el séptimo, satisfecho con solo imaginarse que va en la dirección correcta. Poco después, avergonzado de su curso cisagüeante, quiere pedir prestado el pasaporte a algún peregrino más sabio, esperando con esa ayuda encontrar y seguir el buen camino. Si oscilamos cual péndulo entre el pecado y la esperanza de perdón, mientras el egoísmo y la sensualidad causan constante retroceso, nuestro progreso moral será lento. Al despertar a las exigencias de Cristo, los mortales experimentan sufrimientos. Esto los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse. Y gracias al precioso amor de Cristo, esos esfuerzos son coronados con éxito. Lo que se denomina sentido material, puede informar solo sobre un concepto mortal y temporario de las cosas, mientras que el sentido espiritual puede testificar solo de la verdad. Para los sentidos materiales lo irreal es lo real, hasta que ese concepto es corregido por la ciencia cristiana. El sentido espiritual, contradiciendo los sentidos materiales, entraña intuición, esperanza, fe, comprensión, realización, realidad. El sentido material expresa la creencia de que la mente está en la materia. Esa creencia humana, alternando entre un sentido de placer y dolor, de esperanza y temor, de vida y muerte, nunca traspasa el límite de lo mortal o irreal. Cuando se logra lo real, lo cual es anunciado por la ciencia, la alegría ya no tiembla ni nos defrauda la esperanza. Las ideas espirituales, como los números y las notas, parten del principio y no admiten creencias materialistas. Las ideas espirituales conducen a su origen divino, Dios, y al concepto espiritual del ser. El científico cristiano y el que se opone a esta ciencia son como dos artistas. Uno dice, Cuando otros los vean como yo los veo en su verdadera luz y belleza y sepan que esos ideales son reales y eternos porque emanan de la verdad, descubrirán que nada se pierde y que todo se gana al apreciar correctamente lo que es real. El otro artista replica, Desestimas mi experiencia. Yo no tengo más ideales en el pensamiento que aquellos que son a la vez mentales y materiales. Es cierto que la materialidad hace que esos ideales sean imperfectos y destructibles. Sin embargo, yo no cambiaría los míos por los tuyos, porque los míos me dan tanto placer personal y no son tan terriblemente trascendentales. Además, no tengo la menor intención de abandonar mis viejas doctrinas u opiniones humanas. Querido lector, ¿Cuál es el cuadro mental o pensamiento exteriorizado que será real para ti? ¿El material o el espiritual? A ambos no puedes tener. Estás manifestando tu propio ideal. Ese ideal o es temporal o es eterno. O bien el espíritu o la materia es tu modelo. Si tratas de tener dos modelos, entonces prácticamente no tienes ninguno. ¿Cuál péndulo de reloj será llevado de un lugar a otro, golpeando los costados de la materia y oscilando entre lo real y lo irreal? La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama «Seguidme a mí, escapad de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado y de la muerte». Jesús trazó el camino. La ilusión de los sentidos materiales y no la ley divina «Os ha atado, ha enredado vuestros miembros libres, paralizado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla de vuestra existencia». Si Dios hubiese instituido leyes materiales para gobernar al hombre y si éste hubiera enfermado por desobedecerlas, Jesús no hubiera desatendido esas leyes, curando en directa oposición a ellas y desafiando todas las condiciones materiales. La transmisión de la enfermedad o de ciertas idiosincrasias de la mente mortal sería imposible si se comprendiera esta gran realidad acerca del ser, a saber, que nada inarmónico puede entrar en la existencia porque la vida es Dios. La herencia es un tema prolífico en el que la creencia mortal prende sus teorías. Pero si aprendemos que nada es real sino lo bueno, no tendremos herencias peligrosas y los males de la carne desaparecerán. ¿Domináis la situación si entendéis que la existencia mortal es un estado de autoengaño y no la verdad del ser? La mente mortal está produciendo constantemente en el cuerpo mortal los resultados de opiniones falsas y continuará haciéndolo hasta que el error mortal sea privado de sus poderes imaginarios por la verdad la cual barre la telaraña de ilusión mortal. Aprendamos de lo real y eterno y preparémosnos para el reino del espíritu, el reino de los cielos, el reino y gobierno de la armonía universal que no puede perderse ni permanecer oculto para siempre. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442, renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.